Hmm... Todo el mundo de nosotros es un riesgo de depresión, ansiedad, culpabilidad y estrés. Lo que nos muestra es la esperanza. Esperanza de tres gozos y defensa de todos los problemas aquí. Un día más nos reunimos y tres esperanzas para el pueblo de Corzón. El poder de esperanza. Nos por tres se coló en Corzón. El poder de esperanza.